¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos, soy Liz Valle, a veces Sofía de Vinatrix, estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Soy Reverenda Sext, también al Bonofrio, aquí en las montañas del sureste de Carolina del Norte. Y tenemos con nosotras... A Katie Zimbala, desde la ciudad urbana de Baltimore, Maryland. Y aquí estamos en el programa Teología Sinvergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sinvergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero aquí estamos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en donde más estamos, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sinvergüenza de tener fe. Somos teólogas sinvergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenza. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Hey, Katie, cuéntanos. ¿Tú te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Por la gracia de Dios, sí. ¡Oh! Yo creo que yo vengo de un mundo donde la única táctica que tenían era la vergüenza, era el ponerte en cara a todas las cosas donde uno no alcanzó la santidad, uno no alcanzó lo que uno siempre ha querido, que es ser aceptado por Dios. Y cuando cometemos errores, toman eso y lo agarran como herramienta o aún como una arma hacia uno. Y yo creo que gracias a Dios yo ya no vivo en esa vergüenza. Yo ya no vivo pensando que Dios no es para mí o que Dios me tiene bien lejos. Yo sé y reconozco que mi Dios es para mí y eso me hace una sinvergüenza. Puedo vivir sin vergüenza porque él murió por eso. Me encanta esa expresión, por la gracia de Dios. Me siento así por ser queer. Realmente me salvó mi alma, realmente como me soltó de un mundo que me tenía encerrado por la idea de mi sexualidad y me liberó de una forma en que yo realmente podía conocer a ese Dios que había conocido un poquito, pero no en su profundidad hasta que después de que me encontré de nuevo como persona queer. Me encantaría que nos hable un poquito porque hay tantos temas que queremos hablar, pero vamos a empezar por lo más que la persona va a decir como, ¿pero qué es esto? Porque tú has tenido tantas cosas conectadas a la iglesia y me parece súper interesante cómo es cofundador, ser confundadora de una iglesia. Me parece imposible. No entiendo cómo uno hace esto, pero tú lo hiciste. Y de también hacer como varios papeles dentro de las iglesias acerca de la música, más que todo. Pero la cosa que creo que muchas de nosotras antes no conocíamos a nadie que identifica como una persona queer, como una persona cristiana, cristiana y además de ser una persona poliamorosa o una persona que es no monógama. Entonces me interesa mucho que nos cuente cómo se cuadra esas identidades juntas. Porque yo sé que para ti no fue que estabas en una iglesia en que todo el mundo estaba como, ¡Yeah! ¡Tú eres queer! ¡Celebraciones! Ni familia, ni comunidad. Entonces realmente para mí es un testimonio bastante importante que una persona diga que yo no tenía que soltar a Dios encontrándome enamorada de más que una persona. Entonces, ¿cómo llega a cuadrar esa idea de tener ese amor amplia y también mantener tu fe? ¡Yeah! Creo que es una pregunta que muchos se hacen. ¡Claro! Empezamos por ahí. ¿Cómo? 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 I mean, yo creo que mi sexualidad y mi fe son dos cosas separadas. Yo no, yo no, este es mi pensar, ¿ok? Yo, como todos, aquí estamos para opiniones. Mi sexualidad y quien soy como persona no en sí depende, no depende mi sexualidad para ser una persona de fe. No entiendo por qué esas dos cosas automáticamente se unen. Y no estoy diciendo que uno siendo queer no puede experimentar una diferente manera de ver fe o ver a Dios o cambiar de ideología, pero sí creo que no creo que estas dos cosas tienen que ir juntas. No creo porque mi fe fue algo basado fuera de la sexualidad, fue basada en una experiencia única que yo he tenido con mi Salvador, que es íntimo. No hay nadie que me puede decir a mí que las cosas que yo he experimentado con mi Dios ahora no pueden ser porque soy queer. Y esa es la parte donde yo voy. Todas las personas donde yo he dirigido alabanzas en iglesias, donde se siente presencia de Dios, donde hay gente llorando, donde hay gente sintiendo el mover del Espíritu Santo, que es algo que en moveres progresivas no se habla mucho. Pero ese es el mundo donde yo vengo, que el mover del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo es algo real que yo he experimentado y que yo he sido, gracias a su misericordia, herramienta en sus manos para esa causa. Porque cuánta gente no puede decir, no, cuando esa muchacha adora, yo siento a Dios, ese es el punto. El punto es que Dios puede usar a cualquiera y no importa dónde estamos nosotros metidos. Por eso yo digo que no creo, pero sí afectó en la manera en como que yo voy a dirigir mi vida, ¿verdad? Porque va a ser que voy a ser como muchos otros que no es que ellos no tienen sus cosas, que sienten vergüenza, que sienten vergüenza por tal cosa. Digamos, I don't know, que les gusta dar su traguito, digamos. Pero saben que en su iglesia, si se dan cuenta que toman ya no más participaciones, ya no más puedes ser parte del ministerio, tienes que irte, tienes que estar en disciplina hasta que aprendas lo que dice la Biblia. Y es como, yo vengo de ese mundo, ¿me entiendes? Yo vengo de un mundo bien pesado donde el usar pantalón era pecado, el usar maquillaje era pecado, el usar argolla era pecado, todo era pecado. Eso entonces, ok, eso es, o me voy a creer todo eso y me lo voy a meter como que esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad. O estoy notando que viendo aún mi propia familia, mi propia familia que no estaban siguiendo todas esas reglas, pero miraba que Dios todavía los bendecía. Entonces decía yo, ok, es verdad que, mientras tanto, yo en la iglesia evangélica pasé muchas cosas horribles, muchas cosas que no se hablan en las iglesias. Abuso sexual no se habla en las iglesias, aunque en la comunidad hispana, eso es algo que va a romper. Y si yo me meto en un cuarto con 10 mujeres latinas, el porcentaje que vamos a estar diciendo ahí, que por lo menos el 50, 80% han sido abusadas sexualmente. Y eso es un problema, y ¿por qué no lo hablamos en la iglesia? Pero ok, me estoy, I'm diverting, me voy por otro rumbo. Pero la pregunta en sí es, ¿cómo yo he podido mantener mi fe? Es una cosa para mí, bien personal, que yo he experimentado y que yo no me puedo. Sería yo, fuera de mi lógica, no creer en este Dios. ¿Me entiendes? Porque no... No es una opción. No es una opción. Es decir, que no existe o que no está para ti. Exacto. Que para mí es una cosa, ok. Entonces la otra cosa es que si es permitido, entonces una persona como yo todavía creer que pueden estar en ministerio. Ese es el... No es el creer en Dios. Yo creo que a él no les molesta que yo todavía pueda decir eso. Pero es que todavía sigo diciendo, yo soy llamada. Uh, sí, cuéntenos de la llamada. Cuéntenos, cuéntenos de la llamada. A mí, el llamado mío viene desde ya, desde que yo fui pequeña. Desde que yo fui pequeña, teniendo pastor. Trabajadores, predicadores, invitados, que profetas, inmediatamente ir hacia mí al decirme, Kiri, el ministerio que Dios tiene para ti es tan grande. No te desvíes. Y yo nunca me quise desviar, pero sí tenía mis preguntas hacia, pero ¿por qué la iglesia cree esto? ¿Por qué es que nosotros pensamos que el usar pantalón? Y algo bien fácil, el usar pantalón era pecado. ¿De dónde salió eso? Y voy yo a buscar, y voy yo a buscar. Claro, porque yo leí la Biblia por mí misma cuando era bien niña. Y la, you know, y cuando comencé a tener como más preguntas, los pastores se quedaban como que, like, I know, Kiri, tú no puedes entrar preguntando esas cosas. Tú te estás desviando de tu fe. Es, like, al tener preguntas ahora es ser fuera de la voluntad de Dios. Al tener curiosidad ahora es algo que es anatema o que no podemos tener. Esos fueron los principios de mi salir de la manera en que yo pensaba, ¿no? Eran los principios de yo como agarrar this brick, este ladrillo de la fundación de mi fe y ver si este ladrillo pertenece aquí o no. Eso es lo que yo he hecho paso a paso durante todo el caminar de estar aquí. So, por eso no, yo no, mi experiencia es lo que me está dando mi, 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 mi platform, en donde pararme. You know, mi fundación es esa, mi experiencia. Y la Biblia la he tomado y la he leído y la he agarrado como algo que me dirige, me da mucho que yo puedo coger de ella y poder, este, ponerla como, como fundamentos de mi vida, de poder caminar en cómo yo debo vivir mi vida. Pero en ningún momento yo sentí como que, este, el ser queer, el tener mi pareja, mis parejas, que era algo que yo sentía que era como que yo estaba ofendiendo a Dios. Porque toda persona que me ha conocido en el ambiente cristiano, saben que yo cuando cantaba, yo cuando adoraba, yo cuando, lo único que yo decía, yo quiero que mi corazón sea conforme a él. Sí, es lo que, y como David decía, yo quiero mi corazón conforme al tuyo. Si eso es lo que yo verdaderamente quiero en mi vida, y es lo que anhelo más que todo, y me ha dirigido hasta este punto, pues entonces no estoy cayendo en mis propios entendimientos o en mis propias ideologías. Te estoy saliendo fuera de lo común por fe. Y también diciéndole a otros, que mira, mira como Dios sigue siendo fiel, mira como Dios sigue usándome, y no es porque, no es porque yo estoy aquí gritando de todos lados, que mírenme, mírenme. Y simplemente que la gente se dan cuenta de lo que yo cargo, es, es algo que es necesario en esta, en este momento que estamos viviendo. El decirle a la gente queer y gay, que ustedes no están abandonados por Dios. Pero siempre ha sido, ha sido fácil para ti, como entonces siempre sabía que ibas a ser una persona poliamorosa, que ibas a ser, la familia tuya iba a ser como la cara, porque para mí me parece increíble que puede salir de una, porque yo también, como de niña, me crecí en una iglesia bautista, fundamentalista. Entonces para mí, aunque yo nunca perdí conocer que existía Dios, sí luchaba con Dios por un tiempo para entender que fue el mundo, y no yo, que estaba en error, diciéndome que yo no podía tener una vida abiertamente queer, que yo no podía amar a otra mujer. Yo también soy una persona no monógama, entonces también fue, fue proceso, pero para ti no, siempre estaba clara en la parte de Dios y la familia. No digo que siempre fue clara, creo que sí hubieron mis momentos donde yo cuestionaba, yo decía, Dios, voy a tener que entregar ministerio por estar con otra pareja, voy a tener, eso es lo que tú quieres de mí, varias veces orando, pidiendo, suplicándole a Dios que me hablara, porque yo vengo de la creencia que Dios sigue hablando. Dios sigue hablándonos, es que nosotros muchas veces no estamos escuchando, nos dejamos dirigir de lo que dice el pastor o lo que dice cualquier otro en el TBN, más que tú mismo orar y esperar respuesta. Nosotros no tenemos esa disciplina que yo he visto en la iglesia, es más, esperamos que el otro, el otro teólogo los diga tal cosa para creerlo. So, es lo que yo he visto, ok, no es que digo que todos son, es lo que yo he visto y con la gente con que yo, este, participé y estuve en ministerio con ellos, es lo que yo vi, más que todo. Entonces, ¿qué pasó contigo? Conmigo, después de mucha, de mucha oración, llegó un punto donde yo y mi esposo no, como que llegamos a la decisión que no, que tú y yo no podemos seguir. Esto fue después diciéndole, después de decirle a unos pastores sobre nosotros y ellos nos, nos dijeron, hey, mira, sea que seas gay, te vamos a aceptar, sea que seas straight, te vamos a aceptar, pero tienes que escoger. Es lo que me dijeron, era lo que, tienes que escoger a quién, con quién vas a estar, porque estar con las dos personas está completamente incorrecto y no te lo recomendamos. Entonces, yo tomé esa sugerencia, la tomé como a pecho. Y después de tener esa conversación con esos pastores, me dice, yo y Luis nos metimos en un argumento y no salimos bien de ese argumento y yo me enojé y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué? Terminamos. Hasta aquí llegamos, yo no puedo más contigo, yo me voy a quedar con Raquel. Cuando yo me siento agobiada, cuando yo me siento débil, cuando yo me siento como que no sé lo que voy a hacer, la única respuesta que yo sé hacer es buscar presencia de Dios. Es lo único que yo aprendí a hacer, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay paz, hay respuestas para lo que nosotros necesitamos. ¿Qué hago yo? Le digo, ¿sabes qué? Yo voy para la iglesia. Enojadísima, peleada con él, pero dije, voy para la iglesia y agarré a mi hijo, porque estaba recién nacido él, lo agarré y Raquel me siguió, nuestra novia me siguió, y nos montamos en el carro y vamos a la iglesia. Y yo sí fui cofundadora de una iglesia evangélica. Y fui a esa iglesia porque yo sé que la adoración iba a ser un lugar donde yo podía adorar la manera en que yo adoro, porque yo ayudé a fundar la manera en que ellos adoran. Es la manera en que yo lo hago, de todo corazón y donde dejamos que la expresión del cuerpo suceda. Digamos, el llorar, el postrarnos, el estar de rodillas, todo eso lo vemos. Y eso es lo que yo necesito en esos casos cuando necesito escuchar de Dios. Ok, estoy en el culto y de repente viene una hermana y comienza a orar por mí. Y no me dijo nada del otro mundo, solamente me decía, sabes, Dios está contigo, Dios te ama, no te preocupes, esto lo vas a sobrepasar también. O sea, bien como afirmándome, levantándome el ánimo y lo necesitaba. Ok, no te preocupes, todo va a estar bien orando por mí. Ok, después del culto, durante, he orado por mí, no di mucha expresión porque estaba en la iglesia donde yo, de donde salí y me pensé, no, no quiero que piensen que voy a regresar así nomás, you know. Pero, you know, en mi mente, procesando. Y después del culto, yo le dije, yo estaba en el carro y la llamé y le dije, mira, vení, te quería dar las gracias por orar por mí, lo necesitaba. Y no sabe lo mucho que me ministró. Y ella dice, fíjate que Dios me estaba diciendo muchas más cosas, pero me dio pena por la manera en que tú estabas respondiendo en tu cara y tu postura. Sentí como que no debía hablarte. Porque la verdad, como te dije, me tensé, como que no quiero que nadie vea que yo estoy llorando para que no digan que voy a regresar a esta iglesia. O sea, bien, bien, yeah, bien proud. Estoy bien segura de eso, pero después del culto, sentí como de darle las gracias. Y yo dije, pues, contame, dime, ¿qué más te dijo Dios? Y ella dice, mira, me dijo que tu ministerio es junto a tu esposo, que no hay ministerio si él no está ahí. Y yo, ok. Y eso es algo que yo he escuchado muchas veces. Yo y Luis hemos tratado de divorciarnos varias veces. Y en esas varias veces, Dios siempre mandaba a alguien a decirme exactamente esas palabras. No hay ministerio si él no está. Es necesario. Tienen que estar juntos. Siempre. Over and over again. Todas las veces que yo quería divorciarme. Entonces, como que Dios interviniéndose porque había algo más grande que yo no estaba mirando. Ok. All right. So, al ella decir eso, yo sabía que era de parte de Dios esa palabra porque ya ha sido la misma palabra que yo he recibido ya por varias diferentes personas. Yo dije, ok. Y en mi mente dije, ok. Entonces, tengo que dejar a Raquel. Right. Automáticamente en mi mente es like, ok. Y ya me puse bien triste. Y al pensar lo que tenía que hacer, que iba a ser súper difícil. Y de repente, y Raquel está sentada al lado mío. La muchacha mira y dice, hey. Y esa muchacha que tienes al lado también, Dios te la mandó también. Tu ministerio es tan grande que necesitas ayuda. Esa muchacha te ama. Esa muchacha te quiere. Ella nunca te va a dejar. Y Dios la mandó. No dudes. Ahora. ¡Guau! Eso es algo que ella, es más, yo pude hablar con ella sobre esto ya después porque ella era una de las primeras en que vino a atacarme cuando yo salí a decir mi verdad. Y yo le dije, ¿te acordás de este día? ¿Te acordás? Y ella comenzó a llorar. Y ella dice, yo no entiendo lo que está pasando. Porque no puedo dudar que Dios te usa. No puedo dudar de tu unción. No puedo dudar nada de estas cosas. Pero no entiendo. Es que no es tu deber entender. Ni es tu deber tener tu revelación que, no, no hay que juzgar a quien, es que no importa. Digas lo que tú quieras. Yo sé que mi Dios me llamó, me ha marcado y yo no puedo parar. Ni voy a parar por ninguno que se me pare enfrente. Y por eso yo hablo con tanta sinvergüenza. Porque la verdad es que no la tengo ya, mi gente. Wow. Bueno, tus palabras están llegando. Rina Ramos anda diciéndote, preach, preach. Predica, predica. Y le damos saludos a Eddie y a Rina. Gracias por estar con nosotros esta mañana escuchándonos. Entonces, ¿cómo funciona la ética de eso? Porque yo estoy aquí, bueno, a mí me gusta a veces jugar de abogado al diablo. Entonces, ¿verdad? Y ponerme la posición, imaginarme qué te diría. ¿Cómo funciona la ética de esto? Porque, bueno, que Dios te haya enviado esas dos personas no quiere decir que van a estar en una relación amorosa o sexual o amorosa, romántica, sexual. Que puede ser que sean colaboradores del ministerio nada más, ¿verdad? ¿Cómo tú llegas de un sitio al otro? Porque yo ya estaba en la situación que yo estaba. No es como que, I mean, sería otra cosa que si usted, será, you know, you know what I mean, like, será. Or yo ya estaba involucrada en esta unión, you know, que fue 100% los tres juntos tomando esta decisión. En ningún momento fue que yo me fui detrás de la espalda de mi esposo y después decir, ah, mira, tenés que aceptarla. No era así. Fue algo mutual, fue algo que hablamos y que yo y mi esposo siempre hemos sido bien abiertos en el hablar de nuestros sentimientos y en la manera que empezamos, pensamos que es bien abierta. Él es bien progresivo también que, aunque la gente no lo quiera creer, él fue el uno en que me, verdaderamente me introdució a esta teología diferente de entender gracia que es gratuita. Y él fue el uno que me, por investigar, él me decía, mira lo que leí. Y yo decía, no, eso no es cierto, tú, vete de aquí con eso. Y no fue hasta Dios redargulléndome, yo verdaderamente orando, que llegué a ese punto. Ok, pero a tu pregunta. ¡Gracias, Luis! A tu pregunta, no creo, en ese punto yo ya estaba preguntando sobre la relación. Yo no estaba preguntando solamente por su presencia en mi vida. You know, yo estaba hablando de la relación. Eso es lo que yo necesitaba, escuchar claridad. Y no fue la única vez que me sucedió algo así. Esa es una de las más, como que, like, no hay manera que esta mujer ha de saber lo que yo estoy preguntando en mi cabeza. Y eso tuvo que haber seguido Dios, ¿me entiendes? Entonces, está eso. Después está el otro, donde yo sí me sentía súper, súper guilty, culpable por lo que estábamos haciendo. Y una iglesia donde yo estaba, ya estaba pastoreando en una capacidad de, como pastora de adoración. Y ellos vieron que yo, es como que, ellos miraron que estaba pasando por ciertas cosas y me mandaron a una sesión que se llama Sozo. Y es como, es como, hay un líder ahí, este, llamamos el Espíritu Santo y que no, y es como una oración guiada. Y vamos como juntos en esta jornada para ver a, a dónde nos lleva Dios, básicamente. Es algo bien, como bien, uff, bien, a guided meditation con, con, con la base de Espíritu Santo, ¿ok? So, entonces, voy yo a esa, ese, a ese encuentro con ese señor pensando en mi mente, yo necesito saber lo que tengo que hacer con Raquel. Yo necesito saber lo que tengo que hacer con Raquel. Esto era siempre, 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 over and over and over. Y resulta que cuando entro al cuarto, yo estoy teniendo una, una, una experiencia bien bonita con, con el señor, con, con, no solamente con el señor que está sentado del frente a mí, pero también con el señor, este, y lo sentía, sentíamos el mover del Espíritu Santo en ese cuarto y era bien lindo. Y al llegar a un punto donde no hablamos sobre nada del tema, nunca llegamos al tema de eso de Raquel, nunca. Y al final, el señor me pregunta, hey, ¿y tenés alguna, otra duda o algo que quieres preguntar? Y no lo tienes que decir, no, ni lo quiero escuchar, me dijo. Tú solamente en tu mente, dilo y vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo, ¿ok? Y yo automáticamente, Raquel, ¿qué hago con lo de Raquel? Y, y él como que, um, immediately, casi, inmediatamente viene y le dice, ¿sabes qué? Esa pregunta la has hecho mucho ya. Y Dios me dice que ya no te tienes que preocupar por eso. Sé libre de eso. Tú eres exactamente quien eres y estás haciendo exactamente lo que debes estar haciendo. Para mí fue suficiente. Sí, me parece tan importante esto de, de la forma de pedir, como orar, pedir apoyo, ayuda, para mí viene de la, de la Espírita Santa, también viene de mis ancestros, también viene de la naturaleza, también viene de otras personas, pero de pedir y esperar que llegue respuesta y saber en qué forma siempre, siempre cuando estoy acompañando a otras personas y me dicen, ya no puedo orar porque Dios es tan pesado y toda la iglesia, toda la violencia espiritual. Yo quiero, pero no puedo. Entonces, siempre uno de las primeras consejas es, ok, tú defines, Dios está por todos lados. La divinidad está dispuesta a hablarte en mil formas y está intentando llegar a tu corazón. Tú tienes que decir, estoy clara que Dios y la divinidad, las ancestras, están dispuestas a contestarte, pero tú tienes que definir, ok, esas son las formas y las maneras en que voy a recibir la respuesta y aceptarlo como, como verdad. Porque muchas veces las personas nos dicen, pues, ah, sí, pero eso pasó por casualidad o eso fue solamente una canción en el radio, que no sé qué, como, porque es difícil como aceptarlo, especialmente cuando había tanto daño religiosa. Entonces, me encanta, eso viene de mi pedenina también, que yo preguntaba, esperaba respuesta o conversación. Pues, para mí Dios es muy ruidoso. Ella es como siempre me dice hasta que escucho, y si no escucho, me dice otra vez de otra forma. Pero esa forma de confiar que va a haber respuesta y que la respuesta tuya es de preguntar con corazón abierto y esperar la respuesta me parece hermosa. Para mí es algo como, respondiendo a esa misma pregunta, Liz, como, ¿cómo sabes? Para mí fue la conexión que yo sentía con otra mujer y además cuando tenía más que una pareja a la vez, como realmente fue amor. No fue solamente deseo, placer, gozo sexual, que también hay, pero lo que me jalaba sentía como un amor realmente que yo no podía imaginar Dios negando ni castigándome por sentir algo tan lindo, tan hermoso para otra persona. Entonces, me encanta esa forma de pedir y esperar respuesta y recibirlo y confiar. Porque, Liz, yo creo que tú también tienes formas así, ¿verdad? Puedes contarnos un poquito de, porque tú hablas de Dios casi igual que Katie. Sí, es cierto. Oh, my God, you're outing me as an evangelical. ¡No es an evangelical! Sí, 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 eso digo yo ahora, sí. En eso que hablamos de cuando uno va cambiando su forma de pensar, va creciendo en su teología o cambiando sus teologías. Bueno, en mi jornada ha sido, no necesariamente sobre mi sexualidad, pero pensar qué partes de mí quiero mantener, qué partes de mí quiero cambiar, qué partes de mí o de mi conducta, ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta, en Estados Unidos la palabra evangélica significa algo diferente que en Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico para mí ser evangélica significa, pues, que yo creo en el evangelio, y el evangelio son las buenas noticias de la salvación que trajo, las buenas noticias que trajo Jesús, el reino de los cielos entre ustedes está. So, no había problema, pero llego aquí a Estados Unidos, ser evangélico es otra cosa. Pero entonces empiezo a darme cuenta de las conexiones. Yo me creía que eran totalmente cosas diferentes cómo definimos evangélicos en Puerto Rico, y cómo se definen Estados Unidos, pero la realidad es que los evangélicos de Estados Unidos fundaron las iglesias protestantes en Puerto Rico en algún momento dado. Y entonces hay unas teologías que tenemos en común, y ahí fue que surgió, que estuvimos hablando varios episodios atrás, esta Sofía Divinatrix fue la que me ayudó a manejar todo eso, y la primera aparición de ella en público se llamaba una evangélica en recuperación, ¿verdad? Entonces yo estaba como que tratando de desechar la parte del evangélicarismo que me había hecho daño, es eso que tú llamas violencia espiritual, que yo entiendo que también la cultura de pureza me fue dañina a mi vida, me llevó a tomar decisiones que no eran las más sabias, pero yo sí decidí entonces quedarme con esa parte de mi ser que está conectado con la espírita, y entonces ahora le llamo de otras maneras, le llamo, todavía soy carismática, todavía soy mística, aprendí sobre el misticismo, y bueno, la manera que yo he escogido para sentirme que es de Dios, yo digo Señor tres veces, tengo que oírlo tres veces, y a veces lo oigo tres veces, y es así, pero para mí tiene que ser así, como Keri lo estaba diciendo, tienes toda la razón Alba, así como Keri estaba hablando, así es para mí, es like, que la persona no tenía la menor idea de que esto era lo que yo estaba pasando, o preguntándome que Out of the Blue vino y me dijo esto, y me contestó una pregunta que no sabía que yo tenía, ¿verdad? Entonces, si llego hasta la segunda y pasan semanas, digo no, no es de Dios, tiene que ser tres, pero a veces me ha pasado eso también, que llega como la décima, me digo, pero chica, es que quieres que te lo digas de una manera particular, si te lo he dicho diez veces ya, ¿para qué me sigues preguntando lo mismo? Eso también me ha pasado, entonces, me identifico totalmente con todo lo que Keri está diciendo de esa conexión. Una vez me salió con, ¿a dónde estuviste tú cuando yo puse la fundación del mundo? Para que me estés preguntando tanto, y yo como que, ok, Dios, me desculpe. Sí, porque eso pasa también, que uno se siente tan, hubo un momento de mi vida, o han habido varios momentos de mi vida, que yo sentía la conexión tan fuerte, que yo no tengo que sacar tiempo para orar, porque me siento que estamos conversando 24-7. Sí, todo el tiempo. ¿Verdad? Pero entonces, a veces uno se siente tan en esa confianza de amistad, que llega a ese punto, entonces Dios tiene que recordar, ¿verdad? Like, espérate, espérate, tú no estabas ahí cuando yo creí todo esto, como le dijo a Job, ¿verdad? Eso está en la escritura. Dice, oh, cierto es, ¿verdad? Y decir, uf, gracias a Dios que no me cayó un rayo, como siento, fíjate. Ay, el que ve la cara de Dios, muere. Gracias por tu paciencia, Dios. Gracias por tu paciencia. ¿Nos puede contar un poquito de tu ministerio? Sabes que estás haciendo varias cosas, pero de la música, la forma en que trabajas, acabo de ver en las plataformas que salió algo de un parte de tu ministerio, que es We Worship, que fue una canción hermosa, que todo el mundo está en cuarentena, y ahí tienes todos esos músicos por todas partes, tocando sus instrumentos. Podemos poner un link para que las personas lo puedan escuchar. Pero es como tan hermosa que en este momento de pandemia, sigues adorando y también haciendo este ministerio tan viva, tan conectada al espíritu. Y qué tiene que ver con tu familia, si forman parte de la cosa. Porque ya nos contaste que la mujer, y también que Dios está diciendo que tu ministerio es tan grande, que necesita el apoyo de tus dos parejas. Entonces, me encantaría que nos hablan un poquito más. ¿Cómo es este ministerio? ¿Cómo se siente para ti? ¿Cómo funciona? ¿Cómo has sido siendo? ¿Quién eres? Y fuera del clóset, del armario, porque yo he visto ya varias cosas en que estás ahí diciendo libremente, abiertamente, quién eres y quién es tu familia. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, sí. Mi ministerio en este momento ha sido porque igual, es o te sientes llamada a hacer algo y lo tienes que hacer, o vas a esperar hasta alguien que te diga que lo hagas. Y yo me alineo en que lo tengo que hacer. Agarro ayuda de los que quieran ayudarme. Y ha sido bien difícil esa parte, porque yo no me divorcio completamente de mis principios evangélicos. No, porque la manera en que yo aprendí a adorar fue en ese lugar donde yo fui y experimenté presencia de Dios, pero heavy, heavy, donde se siente que el Espíritu Santo está ahí presente. Fue en la iglesia evangélica. Y es lo que me dio vida, es lo que me ayudó en este caminar. Que, you know, podemos hablar de mi historia y todo eso, pero ha sido bien difícil estar en el mundo evangélico siendo de la familia en que estoy, no solamente hoy, pero también en esos entonces fue difícil. Mi papá murió de sida en los early 90s, en los noventas. Y en esos entonces esa era la plaga gay. Así que, ¿cómo es que esta familia pentecostal, bien evangélica, predicadora, que mis padres iban a predicar en las cárceles? Mis padres me dieron unos principios bien lindos, que se hacían cultos en la casa. Se sentía, yo lloraba como niña, yo no entendía, pero sentía ese lindo mover. Y eso es lo que para mí me dio, como te digo, cada vez que me sentía mal, tener que ir a esa presencia siempre. Salgo yo de la iglesia pentecostal y ahora me encuentro en más reuniones más americanas, blancas. Y, ok, está bien, yo soy una latina, sí, criada en los Estados Unidos. Mi primera lengua es el inglés. Es bien difícil para expresarme en español, como lo estoy haciendo, pero, porque no tengo el mismo vocabulario, pero eso es ni de aquí ni de allá. Ok, so, entro en un mundo blanco americano. Ok, no hay nada de expresión, ni manifestación, ni entender de lo que es que lo que yo digo cuando digo, yo siento el Espíritu Santo en este lugar. No entienden. So, yo entro a este mundo como que, ok, pertenezco o no pertenezco, pertenezco o no pertenezco. Donde sí, yo no me puedo quejar con ellos es que me agarraron inmediatamente, me pidieron disculpas por parte de la iglesia por el daño que me han hecho, porque me despidieron de ser pastora de esa iglesia cuando yo les dije, porque no fue que me encontraron o que yo decidí ser bien clara con la gente y ser abierta. Y eso es algo que me, fue una convicción del Espíritu Santo. Es como que, ¿cómo te vas a parar una tarima? ¿Cómo te vas a parar ahí y no ser exactamente quien yo te hice hacer? Eso no es lo que yo te he llamado a hacer. So, tienes que ser honesta y confía que yo te voy a sostener. Ok, let's go. So, salgo yo, entro a la iglesia americana, es diferente. So, yo, lo que yo no hice es abandonar ese querer de sentir el Espíritu Santo. So, lo único que me queda o me resta es hacerlo yo misma, porque puedo hablarle en los blanquitos todo lo que yo quiera, pero no me van a entender, no me van a entender. Lo que sí puedo hacer es mostrarles. Esto es lo que sucede cuando entra el Espíritu Santo en un lugar. Así es que nosotros podemos responder al Espíritu Santo. Se puede mirar de esta manera, se puede mirar de tal manera, y eso es lo que se puede enseñar. Porque la última iglesia donde yo, donde se me fue entregado ese, ellos querían eso, y era una iglesia bautista. Era una iglesia donde no creían ese tipo de mover del Espíritu Santo. Me agarran a mí como una pentecostal, como para ser pastora de ellos. Y yo, el primer domingo se ponían earplugs, se ponían ahí para no escucharme, porque estaba muy, pero muy como in your face. Estaba muy, ay, muy de repente, you know. Entonces ellos como que no les gustó, se ponían así, bien enojados, los blanquitos. ¿Quién es esta latina que vino acá a destruirnos la adoración como nosotros lo hacemos? Así era bien, you know. Y de saber que cuando yo comencé en esa iglesia, así comenzaban. Y cuando yo, ya el último domingo que yo estuve ahí, yo me acuerdo abrir los ojos y yo miraba, porque se sentía, se me sentía el mover. Y yo abrí los ojos y yo miraba gente cayéndose de rodillas. Yo miraba gente llorando. Yo miraba gente con las manos completamente levantadas. Y eso es algo que no se miraba en esa iglesia. Se puede enseñar. Eso entonces, mi ministerio en este momento, estando en los círculos americanos, estando en los círculos donde no me entienden mucho cuando yo hablo de estas cosas, tampoco me pueden tirar al ladito y decir, no, es que esta niñita no sabe de lo que está hablando. Yo tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y es adorarle en espíritu y en verdad. A eso me ha llamado Dios. Y la verdad lo está viviendo por no estar fingiendo de nada. Yo ya no voy a jugar ese jueguito. Ya no puedo. A, B, tengo que cantar. Porque mi alma lo necesita. Y si la iglesia no quiere, pues yo hago mi propio webcast. Y me pongo ahí enfrente de esta cámara y canto. Y que eso a la gente lo mira. La gente les gusta. No solamente les gusta, pero sienten. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento, estando en círculos americanos, poder enseñarles este mover del Espíritu Santo, que es algo que ya puede, you know, I struggle con el, you know, que muchos dicen, ah, ven para ser salvo. Ven para que seas salvo. Es algo que es bien común en nuestros círculos. Pero yo digo que la salvación ya no es el punto. Ven y ser lleno. Be whole. Ven y ser completo. El completo en el saber lo que es el Espíritu Santo y cómo puede dirigirte, cómo puede sanarte, cómo te puede confortar. Es la cosa que me ha dado la más vida. Y no voy a parar de hablar de esa parte de quien yo soy, que es súper, súper pentecostal. Súper. No me divorcio. No me voy a divorciar. Aunque estoy en estos círculos blanquitos, ok, los quiero. Y me han dado, me han dado dónde, en qué pararme. Me dieron, me dieron trabajo. Me di, paso dirigiendo alabanzas todavía los domingos en iglesias progresivas, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y este es mi llamado y lo tengo que hacer. Me encanta. Pues, ok, vamos a hablar porque tú y yo, somos y creo que Liz cae en medio. Yo soy de la teología, yo soy mucho más como radical. Tú menos Liz ahí en medio. Entonces es muy interesante porque yo sé, hemos hablado desde antes, pero me gustaría que para personas en nuestros círculos, las personas progresistas, decir, usar nombres masculinos para Dios es algo que nos estamos como, no, el patriarcado, no vamos a decir nada, Dios tiene que ser mujer, no sé qué. nos ponemos rabia hablando de Dios. Y yo lo hago también femenina porque yo digo como, ok, cuando tenemos dos mil años de diciendo Dios, Diosa, ya podemos llegar a un punto que podemos dividirlo mitad y mitad. Hasta entonces es ella. O ella, más bien, prefiero realmente que Dios no tenga pronombres, pero masculinos ni femeninos, pero es parte chiste, parte de la verdad. Pero tú sigues insistiendo, aunque sigues ahí en los círculos progresistas, aunque eres queer, aunque eres mujer, aunque eres una persona poliamorosa, sigues ahí que Dios para ti siempre usas como los pronombres masculinos. Y hemos hablado de eso y que es muy interesante porque igual nosotros usando femeninos en espacios más conservadores, para ti usar pronombres masculinos en círculos progresistas es lo mismo, como nos caemos en agua caliente. Entonces cuéntanos por qué tú insistes que Dios sea para ti con nombres masculinos. Yeah, I mean, sí, ok. So, primero, you know, eso es algo que cuando estoy en lugares progresivos siempre me agarran. Tú no puedes, eres parte ahora del problema y de la patrioca y que, óyeme, 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 óyeme. Like, yo vengo de una familia de puras mujeres. Mi papá falleció cuando yo tuve nueve años. Yo soy feminista porque yo he visto lo que la mujer es capaz de hacer, ok. Nos sacó adelante mi madre y yo veo que no necesito a ningún hombre para poder hacer eso. Mi mamá me enseñó eso a mí. Eso no es nada de ser feminista, eso es la realidad que yo viví, ok. Yo soy una persona de pura experiencia, ok. Yo aprendo de esa manera. Esa fue mi experiencia que por eso yo creo en la fuerza de la mujer, que la mujer sí puede, you know, y, y, ok, entonces vamos ahí a ese punto. No es por ser feminista y no por, nada por decir antifeminista, solamente que yo perdí mi papi cuando tuve nueve años. Yo, mi papá fue la persona que me mostró la Biblia. Mi papá era la persona que antes de ir a dormir me decía, mira, mira Katie, este versículo siempre llevarlo en tu corazón. Josué 1, 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca te olvides donde quiera que vayas, Katie. Donde quiera que vayas, Katie. Esa fue mi fundación de fe, ok, que fue de parte de mi papá. Y ahora pierdo mi papá, que es la persona que me estaba feeding me, me estaba dando de comer para mi fe. Y cuando él fallece, you know, me hacía falta. Y mi papá tenía, tenía un cassette que a él le cantaba, de Marcos Witt. Y yo tenía un Walkman amarillo y yo lo ponía, me ponía los audífonos y yo oraba. Decía, y me acuerdo las primeras veces que yo comencé a hablar a Dios como Dad. Eso para mí me pudo ayudar a sobrepasar la muerte de mi papá, en que Dios ahora se convirtió mi papá. Es mi padre. Aunque tu madre y tu padre te dejara, mi Dios con todo me recogerá. You know, it's like, tengo que vivir esta palabra y creerla. Y eso, y you know, el Abba Padre, you know, eso para mí es Dios. Y yo entiendo el por qué queremos romper esos, esos, esos roles de género. Lo entiendo completamente y no estoy, no estoy en anti de nada. No estoy diciendo que me siento ofendida con el llamar a Dios mujer o, o algo femenino. No, porque creo que si Dios nos hizo a los dos, a ambos en su, en su imagen, entonces es posible. Entonces decir que Dios es los dos, you know, entonces si Dios es los dos, o que ni tiene género, es algo fuera de nuestro entendimiento. Y desde cuando nosotros tenemos que entender a Dios, como le dijo a Job, ¿dónde estuviste tú cuando yo puse la fundación de la tierra? No es nuestro trabajo entender a Dios. No lo es. Yo lo que sí he debido a tener a hacer es entender quién es Dios en mi vida, cómo es que yo siento que la postura de mi corazón debe estar, y cómo le voy a servir. That's it. Y esa es la manera en que yo vivo mi vida, y por eso yo todavía amo a Dios, y le digo papá, le digo dad, porque se convirtió en mi papá, porque yo perdí a mi papá. Y no es nada, no creo que tenemos que irnos en ese debate en que si Dios es hombre o Dios es mujer, porque a mí le estamos dando roles que, que ni le pertenecen a él. Sí, y estamos construyendo los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que es un punto importante porque, porque para mí es un testimonio importante para los cérculos feministas, porque a veces insistimos tanto, y yo también soy culpable de eso, insistimos tanto en romper lo que nos ha llegado encima de forzarnos y dominarnos, que a veces perdimos, o a veces yo me pierdo en la realidad, que lo que estamos enfocando es que la persona no debe, por ser feminista, por ser queer, por ser lesbiana, por ser bisexual, por ser poliamorosa, por ser kink, por ser lo que sea, no tiene que cortar la conexión con su espiritualidad, con la divinidad. Es posible mantenerlo siempre y cuando tenemos clara que Dios está con nosotres, siempre, y que nosotros, y nosotres, y nosotras, tenemos que encontrar la forma de, de, de alimentar la conexión. Y para personas es, cada persona es distinta, para ciertas personas, para mí también, la conexión con la naturaleza, con la creación, es lo que me nutre más, porque no tiene tantas las palabras que son debatibles dentro del libro, dentro de las posturas de poder de iglesias, pero eso es la cosa que para mí, realmente ser personas inclusivas significa que en las, en los círculos femenistas inclusivas, que también no podemos controlar las formas en que las otras personas se conectan a la divinidad. No, no podemos hacer la misma policía que los pastores fueron para nosotros, ¿verdad? Me encanta este, este testimonio que di para, para hablar un poquito de que eso es algo personal, y no significa que estoy juzgando a nadie más, solo que estoy poniendo. Y, y también este, el punto de no, no asumir, ¿no? No asumir, fíjate que, si Katie no cuenta su historia, una, otra, otra persona feminista, porque Katie se auto identifica feminista, diría, oh, como le han dicho, no, pero eso está basado en una asunción, están asumiendo que ella está usando la palabra padre por esta y esta razón, pero no saben realmente, y yo he descubierto que esta, el auto juzgarnos y juzgar a otros está bien relacionado, pero también el asumir sin preguntar, también está bien relacionado a juzgar a otras personas. Siempre es mejor preguntar y no asumir. Y estoy viendo ahora por qué me estabas preguntando de, de la predicación que tuvimos el, el martes, porque trataba sobre esto de los, de cómo llamar a Dios. Y, y la persona que estaba predicando decía, pues, ah, las feministas vienen a decirme que yo tengo que llamar ahora a Dios, Sofía, en mujer, pero es que yo no puedo. Primero yo sé que soy feminista. Segundo, no puedo llamarle con un nombre femenino a Dios cuando mi madre me maltrataba. ¿Verdad? Después que se acaba el culto y tenemos estas conversaciones, dice, dice otra persona, decía, lo mismo aplica del otro lado. Entonces puedo ver como personas que han sido maltratadas por sus padres, no quieren decirle padre a Dios. Exacto. Y ahora que él está diciendo lo opuesto, porque necesitaba un padre, porque tiene una buena memoria de su padre, es precisamente la razón por la que le dice padre a Dios. Y a fin de cuentas, Dios, decimos, decimos que no tiene género. Entonces, todo lo que estamos haciendo es antropologizar a Dios. Se me hace más fácil en inglés. Hablamos de Dios como ser humano, porque esa es la referencia que tenemos. No porque sea la verdad o la realidad. Es que son las imágenes que tenemos para poder hablar de algo que definitivamente está fuera de nuestra capacidad de entender. Algo que yo escuché que creo que va con lo que estamos diciendo, es que Dios nos hizo a nosotros en su imagen y nosotros le rezamos el favor. Ah, sí. Y le dije, ¡Ya! Es por eso que nosotros mismos no podemos tener este tipo de gracia que Dios habla. No queremos tenerlo. Yo no quiero que la persona que abusó de mí sea salvo. ¿Cómo es eso? Eso es algo fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Y esto no es algo tan fácil. Oh, para que tú te digas que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Para que la gracia sea tu remienda a tu pecado. ¿Sabes? Es como, ¡Ay, mi amor! Mi amor, mi amor. Tú estás libre de pecado. ¡De verdad! ¡De verdad! Lo dudo. Nadie. Lo dudo, mi amor. Y ese es el punto de Jesucristo. Ese es el punto de la cruz. Sí. ¿Sabes? So, yeah. I mean, cuando hablamos de esas cosas, you know, yo tengo que hablar de lo que digo. Y lo que he vivido es lo único que tengo. Yo no soy una teóloga. Yo no fui al seminario. Yo no vengo de ese mundo intelectual, por decirlo de esa manera. Sí, porque tú eres teóloga. Hemos tratado casi una hora. Siempre encontramos cosas que las personas dicen, no, 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 yo no soy teóloga. Y estoy diciendo, si tienes fe, si tienes postura de qué significa Dios, para qué estamos aquí, para tu fe en tu vida, tú eres teóloga perfectamente. Y por Dios, logos de lógica, de razón y de hablar, teología, hablar de Dios. Tú estás hablando de Dios hace rato, tú hace rato que estás haciendo teología. Bueno, en ese caso, ¿sí? ¿Qué tú dijiste ahorita? Para abrir una iglesia, no sé si necesito una licencia, para hacer teología tampoco. Exacto. Reclámalo, reclámalo. Mira, estás también llegando a muchas vías. Tu sobrino, Eduardo Estrada, te envía saludos desde Honduras. Dice aquí. Tienes mi primo. Ok. Carla Concepción dice, hola, he estado en la iglesia toda mi vida, aún no entiendo muchas cosas, pero estoy dispuesta a aprender, corazoncito violeta. Gracias, Carla, por estar viéndonos hoy. Espero que todavía estés por ahí. Eddie a Rosa Fuentes se ha pasado enviando anuncios, comentarios, perdón, no anuncios. Está muy identificado con tus palabras, está disfrutando este episodio, él es uno de los fieles, y porque está recordando sus experiencias cuando él estaba en la iglesia en Puerto Rico, y la espiritualidad que estás hablando, el tipo de adoración que estás hablando, ¿verdad? Se identifica, pero luego, bueno, la iglesia lo desechó cuando él salió del armario también. Elaine, desde Cuba, dice, me encanta la pasión de Katie. Saludos desde Cuba, familia. Cuba. Cuba, sí, María Victoria Córdoba. Hola mujeres, gracias por los espacios de reflexión. Interesante la posición de Katie Zimbala frente a su religión. Gabriel Sarcedo dice, espiritualidad fluida, ¡yes! Y así seguimos. Bueno, uf, a la gente estaba hablando muchísimo hoy. Gracias, Katie, por provocar todo esto. Y también le damos saludos a María Victoria Córdoba. La mejor espiritualidad es la naturaleza, es la práctica feminista, en desnaturalizar el patriarcado. Y Damiana González también nos dice que nos saluda, sin vergüenza, desde Jalisco. Le encanta nuestra postura y nuestras enseñanzas, aunque hemos presentado muchas diferentes. Samuel Guillermo dice, amor, paz y restauración. Ay, y Eddie también dice que él era cantante también. Todavía eres Eddie. Bueno, vamos a poner los pilas entonces, vamos a hacer una colaboración, porque no, no debemos parar de cantar, no debemos parar de adorar. I mean, eso siempre nos da. nos ha dado vida, porque tenemos que parar, porque alguien nos dice que tenemos que parar. Muy bien. No, no, no. Ahí está. Ministro de la adoración, para hablar correctamente. Eje, señora cantante, ministro de adoración. Dale, Eddie, tienes oportunidad. ¿Cómo es que se llama? We Worship. We Worship. Ahí está, hicimos una, un medley de coritos pentecostales, you know, como esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Yeah, todos esos coritos que nos criamos con ellas. Gwen, no me voy a divorciar de eso. Yo soy pentecostal, aunque no me quieran aceptar. Pues sí. Pues sí. Para mí, algo que yo quiero resaltar, porque yo sé que varias personas lo están llegando al episodio para eso de cómo puede ser poliamorosa y también una persona de fe, menos una pastora, como con un ministerio. Entonces yo quiero, porque ya acabamos la hora casi, pero quería como resaltar un poquito lo que tú dijiste, que yo creo que es la clave para personas que están escuchando y que no, que nunca ha escuchado eso, que no se explota la mente pensando es posible amar más de una persona a la vez, ser una persona ética y además ser cristiana. Hay muchas formas de vivir una vida no manógama. A veces como Katie tiene una familia en que todos viven juntos, están en relaciones muy comprometidas. Personas tienen formas distintas. Para mí no es tanto así, más con varias relaciones a la vez, pero la cosa más importante de ese tema, creo que tú dijiste varias veces, Katie, quiero ponerlo de nuevo, es que no es para nosotras, nosotres, nosotros, que no están viviendo esa vida, entender ni juzgar a nadie más, porque no es tal vez mi llamada. Para mí soy mujer bisexual, mujer queer, es mi verdad, es la autenticidad para mí, que Dios me regaló esta orientación sexual o este género. Las cosas que tengo son mis llamadas de ser una persona ética. Y está bien si las personas que nos están mirando no entienden, no captan, pues podemos hablar más de la Biblia, de todas las relaciones no manógamas, los matrimonios poliamorosos que existen ahí por todos los reyes, y más que nada los hombres. Pero lo más importante es que Dios es tan grande y nuestra responsabilidad como seres humanos y hermanas y hermanas y hermanos en la fe no es juzgar a las otras personas por su autenticidad o por su verdad, ¿verdad? Entonces el misterio de Dios no es para nosotros siempre entender por qué Dios hizo tal persona así, o por qué tal persona, tal cristiana tiene una vida así. Sí creo que podemos pensar en lo ético, que es hacer daño o no hacer daño a otras personas, ser honesta o no ser honesta, tener responsabilidad afectiva e emocional para las otras personas. Pero nos quiere hablar un poquito más de esto para cerrar, y ya vamos a preguntarte tus ancestras, pero cuando las personas dicen esto que no entiende, cómo puede ser una persona ética, cómo puede, eso es lo que tú contestas en general, o cómo contestas toda esa persona religiosa, porque yo sé que has estado en tantos espacios muy conservadores en que las personas te están buscando, o en lo mejor de casos no entienden. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tú dices a personas que realmente, o que tal vez nos está escuchando, que realmente están como no entiendo? ¿Qué dirías tú? Yo les digo que se entienden, que no se crean, se entiendes. ¿Cuánta gente no sabemos que le han sido infiel a su pareja? Están en liderazgo, estando pastoreando, me van a decir a mí que no han visto eso, si entienden lo que sucede. Lo que pasa es que ustedes siempre lo han visto unethically, sin ética. Ellos se van, escondidas, diciéndole a otros, usando, abusando de su poder, diciendo, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Lo hemos visto. Sí existe. Lo único es que yo refuso hacerlo de escondidas. Y mi esposo y yo estamos completamente todavía casados, ya 14 años. Wow. ¿Veis? 14 años casados, y hasta los últimos seis años es que introducimos a Raquel. So, en esos años que tuvimos nada más yo y él, a mí, nunca le fui infiel en esa manera. Casi le fui infiel, pero no lo hice porque no me sentí como que era la cosa correcta. Y él sabe sobre todo esto, por eso lo hablo, lo hablo abiertamente. You know? Yo, yo ya no, mira, ok, tengo un familiar, no voy a decir quién, pero tengo un familiar, que ellos no saben nada de lo que nos ha pasado como familia en Nueva York. Nada. Y están casados ya años. No le dice nada a su esposo. Es más, cuando yo hago preguntas, hey, ¿te acuerdas de tal cosa? Y no hables de eso. Está aquí, está aquí el men. Y yo, para mí, yo jamás en mi vida estaría en una relación sin poder hablarle a mi esposo una verdad. Para mí eso es unethical. Eso no tiene ética. Para mí está fuera de la ética, para mí en lo personal. Pero ahora todo mundo tiene el derecho de vivir su vida como le pega la gran mayor gana a mi gente. Yo no puedo vivir mi vida fingiéndole a mi esposo, no diciéndole parte de mi vida. La manera en que yo me siento lo más libre es cuando yo puedo ser completamente 100% honesta y transparente. Es la única manera que yo puedo existir en esta vida al sentirme safe, para sentirme cuidada, segura, para sentirme segura, es vivir una vida en transparencia. La manera que yo lo explico es como que, si esta es Katie, y para que Katie se sienta cómoda, Katie ya ha vivido en tinieblas, Katie ya ha vivido cuando tienes que ocultar cosas, Katie ya ha vivido en la manera en que, no, 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 no tienes que hablar de eso, Katie, esas cosas no se hablan. Y ahora salir de eso, y es como tener un flashlight, tener un enfoque encima de mí, y eso me protege. Así lo miro yo. So, la ética, si vamos a la ética, esto aquí ya no se está tratando de ética, porque yo he visto muchos, muchos ya líderes en el mundo evangélico, que están unethical, que no están en ninguna clase de ética, no vamos ni a hablar de la ética sexual, sinceramente, porque estamos hablando de ética, period, pero, you know, porque, ¿eh? Ya, porque, porque, de todas formas. Ya, porque, no, no, si yo les soy, y si les soy súper, más que más sincera, si me vamos a hablar sinvergüenza aquí, yo todavía briego con mis problemas de trauma sexual. yo no estoy en esta relación por sexo, me gustaría decirles que, ay, sí, pero la verdad es que no, yo estoy en terapias todavía para mi trauma, para mi post-traumatic stress disorder que tengo, donde yo no te puedo decir que para mí el sexo es algo agradable, para mí el sexo es un poquito de trabajo. so, viniendo del mundo donde yo fui atacada, no solamente emocionalmente, no solamente espiritualmente, sino también sexualmente, por alguien que fue líder en la iglesia, donde hasta me pusieron a mí en disciplina, cuando hablamos lo que estaba pasando en nuestra casa, no, mi gente, si vamos a hablar de ética, esta es la manera más ética que yo puedo vivir, y es el ejemplo mejor que yo he tenido de una ética, de ser cristiano, de ser honesto, mi gente, ya paren con estar tratando de fingir algo que no sos, uno, dos, ya deja de que, ay, no pueden saber que soy amiga con tal persona, porque me van a juzgar, ya, que, ay, no, para tener, mantener mi posición como tal, tal líder, no pueden saber esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto de mí, yo ya no me alineo con eso, eso ya no es ética, eso ya, guardar testimonio, cuántas veces no me he escuchado eso, guardar tu testimonio, eso es más importante en ser honesto, yo no me alineo, eso cuando hablamos de la ética, que ni me vengan, porque en la iglesia, hasta yo, hasta conozco a hombres, hombres que han abusado de sus hijas que siguen en el pastorado, ah, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Katie, y que tiene dos parejas, por favor, váyanse a esa iglesia, donde ya saben donde está ese pastor, y díganle que yo no debe estar predicando ahí, perdóname, el perofilia, yo no la soporto, yo no la soporto, que Dios me ayude ahí con tener grasa y todo, pero eso ya no me pertenece a mí, hasta algo que escuché que era bien lindo, que dijo alguien que cuando Jesús estaba en la cruz, él ni dijo, les perdono, él dijo, señor perdónales, porque no saben lo que hacen, porque él no es conmigo, él ya yo no puedo, él ya yo no puedo, definitivamente Katie, te llevaría súper bien con Eddy, eso que estás diciendo ahora, ese testimonio tan bonito, de cómo salir de, es otra manera diferente de salir del clóset, que te da libertad, me da, me recuerda el texto, conoceréis la verdad, y la verdad lo dejará libre, entonces, de verdad que puedo ver como, y porque conozco también líderes en mi iglesia, que le son infieles a sus parejas, y nadie los ha sacado del pulpito, nadie los ha sacado de liderazgo, y eso no es libertad, eso, eso, no han conocido la verdad que les hace libre, no viven en la transparencia que te hace libre a ti, queremos saber, Katie, que nos cuentes de tus ancestros, cuáles, cuáles son esas personas que te inspiran, o que te dan la sabiduría, para explicar las cosas que nos estás diciendo, todas esas verdades que estás compartiendo con nosotros hoy, de dónde salen, puede ser, ya mencionaste por ejemplo tu papá, tal vez tu papá es uno de tus ancestros, pueden ser familiares, pueden ser personajes históricos, pueden ser escritores, teóricos que has leído, quiénes son esas personas a quien vas una y otra vez, para obtener esos recursos que necesitas, para construir tu filosofía, tus explicaciones. Yo diría que ya la mayoría, mi papá, a mí eso ha sido para mí un guía, y también como Dios tomó ese lugar, la verdad, sin mucho, ha sido Dios, la verdad, yo no he tenido recurso para ir a estudiar cosas, esto fue nada más, porque yo estaba con una curiosidad, y yo hacía preguntas a mi Dios, y Él me respondía, y rapidito, otra little story, para explicar un poquito de cómo siento mi relación con Dios, y siempre ha sido así, yo vengo de una iglesia unitaria, o sea, ellos creen nada más en Jesucristo, si estás bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te vas al infierno, yo vengo de ese tipo de iglesia, ok, so, cuando yo me mudé de Nueva York a Baltimore, y quería entrar en una iglesia latina, hispana, todas eran trinitarias, y me acuerdo, yo entrando la primera vez, y escuchar que abren la Biblia, y dicen, ok, ahora vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo como que sentía eso, como, que hago aquí, y yo no me sentía, esa inquietud, no debo estar aquí, esto es pecado, you know, entonces me acuerdo, yo ir a la casa, pero tuve una experiencia bien bonita, sentía a Dios en ese lugar, so, me fui a mi casa, y yo preguntándole a Dios, Dios no entiendo, tú siempre nos enseñaron que eso era pecado, ¿por qué te siento en ese lugar? you know, y me acuerdo, yo ahí con todo eso, con todo eso, y de repente voy, y estaba orando, y siempre oraba con música puesta, y estaba escuchando, Marcos Witt, soy fan, este, estaba escuchando, este, un disco de Marcos Witt, que es, enciende una luz, y si uno va, y escucha esa canción, en una parte donde él para de hablar, y, perdón, para de cantar, y dice un versículo bíblico, yo, yo estaba orando, y dicen, señor, necesito saber, si yo debo estar en esta iglesia, yo estoy en pecado, que señor, dime, háblame, necesito saber, y voy, y yo sentí en mí, agarra tu biblia, y yo agarra mi biblia, y la abro, y abrí exactamente, en el libro de Mateo, cuando, cuando, y, perdón, Juan, y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, yo estaba leyendo eso exactamente, cuando Marcos Witt lo estaba leyendo, en ese disco, and it's like, okay, 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 y cronicity, exacto, y como, eso siempre ha sido, you know, donde cositas así, donde, yo necesito escuchar de ti, señor, lo necesito, y él siempre responde, siempre me ha respondido, and, you know, por eso es que yo, cuando vamos a las ancestres, y todo eso, sí, tengo a mi papá conmigo, y estoy más que segura, que, que hay, este, muchos otros, cloud of witnesses, like, toda esa gente que, que vinieron antes de mí, you know, que han experimentado este Dios, y que solamente están en ese otro lado, mandando mi información, y yo siento eso, y lo creo de esa manera, sé que es muy fuera de lo común, en, como una persona evangélica, you know, cristiana pentecostal, pero yo siento eso, hay ciertas cosas que no hay manera, que yo pude entender, si no fue porque alguien, me lo estaba poniendo en mi mente, you know, porque si no, yo hubiera seguido, la corriente, you know, si lo único que yo quería, es estar en ministerio, lo único que yo siempre he querido, es estar en ministerio, entonces, you gotta follow the rules, tienes que seguir, el plan, el orden, pero nunca fue así para mí, siempre fue, no, no, Katie, tú no piensas de esa manera, salite, no, no, Katie, tú no piensas de esa manera, salite, y siempre Dios, cogiendome, agarrándome, poniéndome donde él me necesara, no hay ningún lugar, y cada pastor que yo, I dare you, que digas algo mal de mí, cuando yo ministraba en tu iglesia, les reto, les reto, les reto que digan, ah, no, Katie, Katie no hizo todo lo posible, para que los levantáramos como ministerio, no, no puedes decir nada, porque bien sabes que, toda cosita que yo he hecho, siempre fue con amor, siempre fue, para que el evangelio sea expansivo, that's it, and, yeah, me siento bien cómoda, con la persona que yo soy, y el que se siente incómodo, disculpame, pero tampoco, me vale, ahí está, muchas gracias, Katie, por haber estado con nosotros hoy, y compartir tu experiencia, gracias por darme la oportunidad, la verdad que, me parece tan importante, realmente que, porque parte del proyecto de esto, es de expandir las posibilidades, no solamente que hay que crear de una forma, que no solamente hay que ver la Biblia de tal forma, pero, eso es de vivir, de una postura honesta, auténtica, y, de ver que no tenemos vergüenza, de lo que somos, y de, de lo que nos importa, que la lucha nos importa, que el feminismo nos importa, que ser queer es parte de nuestros seres, y, eso no tiene nada que ver, que no, que no tenemos lugar, en la fe, es todo lo contrario, yo para, por mí, por lo menos, yo estoy en la lucha, porque tengo fe, y yo veo, en tu vida, en tu ministerio, que, no es que, tienes fe, como tan ahí, aparte de, quien eres, pero siendo una persona auténtica, te meta más adentro de tu fe, no te aleja, entonces, para mí, es algo que, es un testimonio, tan importante, que, porque nos enseña, que tenemos que escondernos, quienes somos, las fuertes que somos, las poderosas que somos, el amor que tenemos, la inteligencia que tenemos, entonces, muchísimas, muchísimas gracias, por estar con nosotras hoy, para darte testimonio, realmente, creo que es muy importante. Gracias. No, gracias por tenerme, el poder expresarme en español, ha sido, bien bonito, porque ya, ya ha pasado mucho tiempo, que yo salgo de la iglesia latina, para mí, fue, fue, fue un gozo, de verdad, estar aquí con ustedes. Teología del me vale, dice, me gusta eso, me gusta eso, otro gozo, exacto, sí, bueno, mi gente, les damos las gracias también, a las personas, que han estado con nosotros, esta tarde, les invitamos, a que compartan este episodio, va a estar ahí, por un tiempo, así que, dale forward, dale share, nos puede encontrar, arrobatiosenvergüenza, hashtag lasenvergüenzas, en Instagram y Facebook, puede encontrar, we worship también, de Katie, por favor, encuentra el nuevo canción, que es fantástico, aunque usan pronombres masculinos, ojo, para que saben, ahí está, pero excelente, toda la música, la canción, el testimonio, y estoy tan agradecida, pues deben encontrarnos también, en el próximo episodio, tenemos dos más, eso fue, el episodio número 20, gracias, entonces, tenemos dos más, esta temporada, entonces, no hace falta, este miércoles, y después sábado, también invitamos, a las personas, a que escriban, sus propias historias, su propio crecimiento, y cambiar, en su entendimiento, de la Biblia, de la teología, en los comentarios, ahí abajo, y también, que apoyen este podcast, haciendo sus donativos, en soulforce.org, pendiente, a nuestro próximo episodio, para que conozca, a otra persona, que es una, teóloga, sin vergüenza, de ser activista, eres tú, una de nosotras, sí, chao, mi gente, sí, yo, yo, deоровada, en sí. Gracias por ver el video